La mami hace falta, dice ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te dé ¿En dónde lo has dejado? Porque al decirme verdad yo ya no puedo estar un día más y eso no Siento una tempestad, tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida ¡Gracias, pariente! Porque al decirme verdad yo ya no puedo estar un día más y eso no Siento una tempestad, tal vez me va a matar Te lleva de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Ok, claro que sí, con permacito A ratito volvemos, felicidades a Aile como chocosa Con permacito sí, vemos De la vaca, de la vaca De la vaca, de la vaca Y el viejo perdió hasta la vaca ya era Ya le robaron la vaca viejo El viejo perdió De la vaca, de la vaca De la vaca A dus De la vaca O de la vaca Segu++ A De la vaca A Segupp Segupp Que Segupp Gracias.